Amigos de Mexicanos por España y de Radial FM que nos escuchan en México, de nuevo los saludo con mucho gusto. Yo soy Gabriela Lozano, colaboradora del Observatorio de México en España. Nuestra labor es analizar la imagen de nuestro país, el poder suave y la migración de nosotros los mexicanos en España. El día de hoy les presento un artículo muy fresco de la mano de nuestro compañero en el observatorio, el diplomático Diego Gómez Pickering, quien nos habla de las estrellas mexicanas en la televisión española. De acuerdo con el diario El País, el director Manolo Caro y la actriz Dana Paola se han posicionado como los reyes de las pantallas de televisores en la península ibérica a través de su creatividad y talento. A raíz de la pandemia, la televisión y en particular las series televisivas han sido la medida más socorrida para sobrellevar las estrictas medidas del confinamiento, lo que hace de las teleseries entre ellas La Casa de las Flores, creada y dirigida por Caro, y Élite, protagonizada por Dana Paola, el producto cultural más consumido en el mercado hispano. De acuerdo con las estadísticas más recientes sobre el consumo televisivo en España, a partir de un estudio realizado por la compañía Barlovento Comunicación, la televisión de pago es la que más ha crecido el pasado año 2020 en el país. En particular las plataformas de contenidos como Netflix, HBO o Amazon Prime, más que los canales de pago tradicionales proporcionados por conglomerados como Movistar Plus, Vodafone u Orange. Durante el primer trimestre del año, Netflix alcanzó los 14.1 millones de suscriptores en España, posicionándose como la opción televisiva de paga más recurrida del país. Su competidor más cercano a Amazon Prime tiene una audiencia cuatro veces menor. No es sorpresa, pues las series dirigidas y protagonizadas por mexicanos están entre los seriales favoritos de los españoles. Entre enero y abril del 2020, la tercera temporada de Élite fue estrenada de manera coincidente con el inicio del estado de alarma y la tercera temporada de La Casa de las Flores fue estrenada en plena cuarentena. Estas dos series se han posicionado por varias semanas entre las series más vistas de Netflix en España, de acuerdo con las estadísticas hechas públicas por la misma plataforma. Garantizando, el talento de Caro y la maestría de Dana Paola se adentran por horas en un mismo día en la Casa de Millones de Españoles y que con ellos se cuelen en los televisores peninsulares, la cultura, los colores, el acento y la creatividad de los mexicanos. Con Manolo Caro y con Dana Paola, todos los días llegan a los hogares ibéricos los ojos verdes de Verónica Castro, que todo lo que tocan enamoran, el acento nasal de la multifacética Cecilia Suárez, las canciones de Lupita D'Alessio y de Gloria Trevi, la forma que tenemos de hablar los mexicanos, nuestros gestos y dichos, nuestro espíritu y nuestra forma muy particular y manera de sufrir y también hacer sufrir, como lo muestra Lucrecia Enélite, el personaje interpretado por Dana Paola. La historia del talento mexicano en la televisión española no es reciente, lleva años, incluso décadas gestándose. Imposible olvidar que durante los años de la dictadura franquista, el cine mexicano de la época de oro se proyectase con igual éxito en pantallas grandes que en las pequeñas casas. Cantinflas mismo es referente conocido entre la generación de adultos mayores españoles y algunas de las telenovelas más rentables de la televisa de los años 80 que tuvieron nichos de acogida en el país. Sin embargo, es justo con Manolo Caro y con Dana Paola que la influencia del poder suave mexicano a través de la televisión es más notoria que nunca antes. La presentación de la cuarta temporada de Enélite con un personaje de Lucrecia reforzado y seguido cada vez más por un mayor número de fans en España, sumado al inminente estreno de Alguien tiene que morir, protagonizada por Carmen Maura y primera serie rodada en España por Caro, son ejemplo claro de ello. Y bueno amigos, hasta aquí mi cápsula del día de hoy. Si te gustó, te recuerdo que puedes visitarnos en nuestra página web www.opsmex.com y seguirnos en Twitter. Ahí encontrarás mucho más contenido que sé te va a gustar. Y ahora volvamos con Toño Acabina y sigamos hablando de buenas noticias.